Una patrulla de la Guardia Civil de Illescas observó en la mañana del pasado 4 de septiembre cómo un turismo de alta gama circulaba junto a un pequeño camión por un polígono industrial de Numancia de la Sagra. Se daban a la fuga cuando los agentes trataban de identificar a sus ocupantes. Estas seis personas, dos que viajaban en el camión y las cuatro viajaban en el turismo, fueron identificadas, se comprobó que tenían todos ellos antecedentes por delitos contra el patrimonio y seguidamente se comprobó el contenido del camión. Ahí fue cuando la Guardia Civil encontró que el camión iba repleto de cable de cobre, concretamente 3.500 kilogramos, y a partir de ahí se inició una investigación para determinar cuál era el origen de este material. Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil permitieron localizar al responsable de una fábrica de cerámica de Numancia de la Sagra que había sido víctima de un robo el pasado mes de agosto. Tienen domicilios fijados, muchos de ellos, dentro de la Comunidad de Madrid, pero no es indicativo de nada porque es gente que se mueve por muchos sitios y cambia continuamente de domicilio y de paradero. Estas seis personas están detenidas por un delito de robo con fuerza en las cosas. Actualmente están a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas. Gracias. 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 Gracias.